Bienvenidos a nuestro curso virtual de historia para el quinto grado de primaria les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco recuerda que la consigna de esta semana es soy respetuoso al pararme cuando alguien ingresa a mi aula el día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la ilustración en el Perú para eso tenemos que saber qué es la ilustración la ilustración es un movimiento intelectual un movimiento filosófico un movimiento de pensadores a los seguidores de este movimiento se le llama los ilustrados y surge en Inglaterra en Europa pero tiene bastante bastante acogida bastante apoyo de la gente le gustó mucho estas ideas en Francia sus principales representantes son por ejemplo o el tier el varón de montesquieu y ya jacques ruso y ellos que planteaban como ilustradores bueno le dieron base a este pensamiento con las siguientes características por ejemplo la razón y es que en esa época en Europa en el siglo 18 que se desarrolla la ilustración la fe de la iglesia católica estaban dominando todas las actividades de las personas a nivel social a nivel económico la fe era muy importante pero la fe no se puede comprobar no se puede demostrar ese era el pequeño problema que tenía la fe por lo tanto los pensadores ilustrados sugirieron el uso primordial de la razón por eso es que esta época se le llama la ilustración es decir el siglo de las luces donde la luz que te va a guiar hacia el conocimiento verdadero es la razón el cuestionamiento el ser crítico el preguntar el cuestionar el observar el no quedarte con la duda eso es lo que planteaban los pensadores ilustrados de esa época otra de sus características es la igualdad y es que en Europa habían clases sociales por ejemplo estaba la nobleza junto con el rey clase alta luego se encontraba el clero es decir todo lo que pertenecen a la iglesia y por último en la última escala de la sociedad se encontraba el pueblo los campesinos los comerciantes los artesanos y entre todos ellos solo los que pertenecían al pueblo eran los desprivilegiados ellos pagaban impuestos ellos eran perjudicados ganaban muy poco hacían el trabajo forzoso mientras que los nobles solamente se encargaban de gobernar de combatir y los del clero solamente se encargaban de rezar de velar por porque todo esté bien en el paraíso en la vida espiritual por lo tanto ellos planteaban una igualdad que todos tengamos los mismos derechos que todos seamos reconocidos como individuos aquí surge el término ciudadano para todos porque no se usaba así nada más y eso es lo que ellos están queriendo específicamente hay un grupo llamado burguesía y ese grupo es el que mueve la ilustración el que le va a dar énfasis y va a financiar económicamente a los pensadores ilustrados esa burguesía se dedica al comercio son dueños de bancos de esta época obviamente no y otra de las características importantes es la libertad porque en esta época que gobernaba el rey si tú decías algo que estaba en contra del rey el rey fácilmente podría enviarte a la cárcel o hacerte pagar cierta cierta cuota cierto impuesto y además tú no tenías libertad ni de pensamiento ni de elección ni de religión porque todo estaba controlado por la monarquía absolutista por el rey en todo caso por la iglesia católica lo que pensaban los ilustrados era que cada uno debe ser libre de pensar como quiere libre de actuar que tu pensamiento que tu forma de expresión que tu forma de hablar no sea condicionada por nada ni nadie esas tres son las principales características de la ilustración entre otras y en base a este movimiento ideológico se van a desarrollar grandes acontecimientos de la historia de la humanidad porque la ilustración va a influenciar por ejemplo en la independencia de las trece colonias en eeuu va a influenciar por ejemplo en la revolución francesa en la cual todo el pueblo se llegó a revelar contra las autoridades que era el rey luis 16 y su esposa maria antonieta ese pensamiento llega al perú específicamente en los criollos porque los criollos al ser descendientes de españoles tienen muchos cierta cantidad de dinero y con ese dinero van a invertir en comprar libros de estos autores y de otros autores que publicaban en la enciclopedia francesa de esa manera surgen por ejemplo el principal centro difusor de ideas ilustradas en el perú que es el real convictorio de san carlos que fue creado en el año 1770 acá tenemos una fotografía de cómo fue el real convictorio de san carlos y surge porque antiguamente en esta zona esta esta casona era propiedad de los jesuitas pero el rey carlos tercero ordena que los expulsen a los jesuitas del perú y esta casona quedó abandonada por lo tanto los criollos hicieron con ella juntaron un colegio mayor llamado convictorio de san carlos y aquí se reunían en este o en esta casa que actualmente es la la casona de la universidad san marcos en el parque universitario aquí se reunían los criollos intelectuales y empezaban a conversar empezaban a intercambiar opiniones sobre la ilustración fue muy prestigioso a raíz de que este personaje este precursor que tú ya lo conoces él es toribio rodríguez mendoza moderniza los métodos de enseñanza y los cursos que se van a enseñar ahí como por ejemplo derecho teología filosofía él fue pues director de este real convictorio de san carlos no recuerda que aquí se van a gestar algunas rebeliones en contra de la autoridad virreinal española que estaba en el perú a lo que se conoce como la conspiración carolina luego tenemos a la sociedad amantes del país en el perú se formó un grupo un grupo de intelectuales criollos un grupo de personas muy muy inteligentes que se hicieron llamar los amantes del país y es que efectivamente estas personas que conformaban este grupo prácticamente se podría decir que estaban enamoradas del perú porque porque exaltaban cada cosa buena que tenía el perú no solamente su clima su geografía sus paisajes sus antecedentes históricos como el tahuantinsuyo su gente su cultura su comida su música todo lo exaltaba ellos estaban prácticamente contentos de haber nacido en el perú esta sociedad se crea en el año 1791 y el líder de este grupo también es un precursor que tú lo conoces él es joseba quijano y carrillo los que pertenecieron a este grupo llamado sociedad amantes del país casi siempre publicaban sus pensamientos en un diario ese diario se llamó el mercurio peruano y al que vimos hace un momento que es toribio rodríguez de mendoza también participó acá y al que vamos a ver ahora también entonces conversemos sobre el mercurio peruano el mercurio peruano es un periódico que publicaba la sociedad amantes del país este grupo de intelectuales escribía sus ideas en el mercurio peruano esta es una de las páginas del mercurio peruano de esa época aún ha quedado evidencia en la biblioteca nacional hay varios de estos registros muy muy antiguos que se tratan con mucho pero con mucho cuidado en estas publicaciones ellos escribían todo lo que pensaban todo lo que sentían cómo debe ser la forma de gobierno las bellezas del perú la riqueza del perú todo lo que como debería ser el perú de manera positiva a esta revista también se le llama la revista ilustrada del perú es que acá en el mercurio peruano los intelectuales ilustrados del perú expresaban sus ideas y su editor el director de esta revista fue hipólito unán que también lo conoces fue parte de la sociedad amante del país es un precursor del perú su precursor de la independencia un gran médico reconocido por todos sus innovaciones a nivel de la medicina muy bien entonces veamos qué dice nuestra auto evaluación la primera pregunta es movimiento que influyó en la revolución francesa el socialismo el renacimiento o la ilustración muy bien para esta época el socialismo aún no se ha creado el renacimiento es un movimiento artístico del siglo 14 aproximadamente por último coincide con la ilustración porque se desarrolla en el siglo 18 cuyas bases son la libertad la igualdad la razón y surge en europa la pregunta número 2 te dice es considerada como la revista ilustrada del perú el mercurio peruano la abeja republicana o el amigo del pueblo la abeja republicana es otra revista de la época pero es escrita por josé paustino sánchez carrión acuado como el solitario de sayán y también trata ideas revolucionarias republicanas mientras que el periódico el amigo del pueblo es un periódico escrito por jean paul marat en francia por lo tanto el mercurio peruano es la revista ilustrada donde los miembros de la sociedad amante del país hacían sus escritos bien no te olvides que tienes una tarea pendiente desarrollarlo práctica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase hasta luego